Cuéntenos un poco de lo que estábamos hablando recién sobre esta revolución marxista que se está generando el día de hoy, de dónde viene, cómo es, y el desarrollo de todo esto. Bueno, yo le puedo decir, por la experiencia que yo tengo, el número de años que yo tengo en el país, que esta no es la primera vez que sucede que acá ha habido un movimiento, ¿no es cierto?, marxista. Esto, ya tuvimos la experiencia de la época de don Gabriel González Videla, ¿no es cierto?, que fue un presidente radical y por consiguiente democrático, y que fue el primero que le dio, ¿no es cierto?, le dio la luz al mundo de lo que eran los marxistas y por eso que logró el, ¿no es cierto?, declararlo, marginarlo, por ser un partido antidemocrático. Esta es la primera vez, que yo sepa, es la primera vez en el mundo, porque después hubo otros países que también declararon que fuera de la ley por ser antidemocrático a los marxistas, pero aquí en Chile ya hubo una experiencia. Y la segunda fue en la época del gobierno militar. ¿Qué función cumplió usted en el gobierno de Allende? ¿Qué función cumplió usted en el gobierno de Allende? Yo estaba en esa época del Ministerio de Economía y pude ver a los famosos guerrilleros marxistas cubanos, extranjeros, barbudos, que venían acá al mando del general de la guardia, que después fue fusilado por el propio Miguel Castro por cuestiones de contrabando, de droga, en fin, lo que se dio. Bueno, en esa época había aproximadamente, según mis cálculos, 12.000 guerrilleros. Para otros eran 20, pero eso es cuestión de números. Pero yo los tuve personalmente, los tuve en mi oficina. ¿Y cuál fue la amenaza que tuve usted por ellos? Y ellos estaban ahí porque querían saber por qué razón yo era fascista. Venían a preguntarme a mí, yo siendo abogado de economía, estaban sentados arriba de mi pupitre, de mi escritorio, sentados, los tres barbones, a preguntarme únicamente por qué yo era fascista. ¿Hasta dónde llegaba la cara dura de esta gente? ¿Y usted después de esa amenaza, qué es lo que hizo? Yo inmediatamente fui a hablar con el fiscal, don Hernán Labarca, que era un hombre socialista, no de partido, pero socialista de ideas, pero era una bellísima persona, un hombre muy correcto. Y entonces él me dijo, no, tú estás exagerando. Me dijo, no, don Hernán, le dije, acompáñenme. Y me acompañó. Y él cuando vio eso se indignó. Se indignó. Y inmediatamente fue a hablar con el director de aquella época, que era también comunista. Y logró que la situación no me molestara más. Pero esa fue una experiencia. Sí, por supuesto, cuando acá se habla de Chile, se habla de que estamos en una etapa donde creemos nosotros, creen la verdad, y que fue contada una historia por parte de la izquierda, porque la izquierda nos ha contado una historia, un relato, que obviamente nosotros, los que pensamos así, o directamente el gobierno de Pinochet, fue el culpable, obviamente, de semejante genocidio y todas estas cosas que se han hablado. Pero yo siempre he dicho que esta guerra fue contra el marxismo, no fue contra el pueblo. Usted no puede dar fe a eso. Pero el 11 de septiembre, cuando se desató, no es cierto, la guerra, porque para mí fue una guerra, ahora sí fue corta, sí fue larga, pero fue una guerra. Lo único que pelearon fueron los guerrilleros de Fidel Castro, que habían acá, que eran, según algunos, 11.000, según otros, 20.000, y eran los que se encargaban en esa época de hacer las requisiciones que ordenaba la famosa dirinco de aquella época en los negocios. Ellos eran los encargados de hacer eso. Ellos eran los encargados de hacer eso. ¿Se da cuenta? Sí. Y entonces ellos fueron los que dispararon en contra de las Fuerzas Armadas de Chile, que naturalmente las Fuerzas Armadas estaban preparadas para enfrentarse con eso. Y no los chilenos que, no, los chilenos no pelearon. Los chilenos que estaban preparados, decían que estaban preparados, que se yo, en las hinduchas, a los primeros disparos salieron arrancando. Se fueron todos. Y lo único que dispararon fueron los cubanos, los bolivianos, todos estos barbudos que habían, hediondos, sucios, al mando del general de la guardia, el famoso general de la guardia, si a quién era él lo conoce. Claro. Pregúntele a una persona si sabe quién era el general de la guardia, nadie lo conoce. Y él mandaba a esa tropa de 12 o 20 mil, que ese número no tiene importancia. Pero ellos fueron los que dieron pelea. Y no pudieron resistir a las Fuerzas Armadas de Chile, porque las Fuerzas Armadas eran las Fuerzas Armadas ordenadas. Estaban preparadas para eso. ¿Usted qué le puede decir a toda la gente que ahora está escuchando, sobre todo que hay campañas comunistas? No, le puedo decir que aquí le han mentido durante cuántos años, 30 años, han mentido a todo el mundo, le han mentido los historiadores, que están todos de ese lado, le han contado puras mentiras. Y entonces, naturalmente, que la gente joven de este momento sabe solamente la historia que le están contando los comunistas, los marxistas, hay que le dan torta. Perfecto. Entonces, el consejo para todos es que puedan revisar la historia y también escuchar las canas, que son súper importantes. Las canas son súper importantes en esta historia. Yo quiero que escuchar personas como usted, que estuvieron ahí, que estuvieron en el proceso histórico de Chile y, por supuesto, para todos nosotros es un placer escucharlo, sobre todo que hay veces que nos sentimos tan solos y estamos tan invadidos, estas ideas tan nefastas que están destruyendo nuestro país y ojalá que la gente recapacite y pueda tener una opinión mucho más objetiva de la historia, porque para que exista un Pinochet tuvo que haber vivido un Allende. Eso es, hay que entender. Pero antes de Pinochet hubo otro, hubo otro que era don Gabriel González Videla, por supuesto, ¿no es cierto?, que nunca se le nombra, porque a ese no lo pueden tachar de militar, no lo pueden tachar de golpista ni de nada, que legalmente logró marginar a los comunistas. Exactamente. Legalmente en el Congreso, creando la Ley de Defensa de la Democracia. Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Pero yo lo sé, ¿por qué? Porque yo estaba acá en Chile en esa época, era niño, naturalmente, y me recuerdo perfectamente. Entonces yo le pregunto, ¿esto es una mentira o una verdad? Y sin embargo, ¿cuántos miles de chilenos, millones de chilenos no saben esto? ¿cuántos miles de chilenos no saben esto?